¿Qué pasó? ¿Un hecho de inseguridad? Exactamente, Cata. Hecho de inseguridad que ocurrió el día miércoles, está por la tarde, todavía tiene un horario fijo, una joven que abandona su vivienda para irte a trabajar, vivienda que es un pasillo que contiene o tiene varios departamentos, una persona que ingresa, según pudimos hablar con algunos de los vecinos, una persona en particular que ingresa con llave, aparentemente, Cata, porque la puerta de ingreso a ese pasillo no está forzada, lo que sí se forzó es la puerta de ingreso de la vivienda de esta joven. Así, cuando ingresa al lugar, luego va a haber roto la puerta, se lleva varios objetos personales, uno de ellos con una computadora, un celular, por lo que me dicen a mí, varios comandillos, y es más que agregué un tema, Cata, dinero en efectivo, mucho dinero en efectivo, lamentablemente. Bueno, no hemos tenido hasta un momento, reiteramos que la puerta de ingreso no fue forzada, pero sí la puerta de acceso a la vivienda de esta joven. Lamentablemente, un hecho que vuelve a superar la atención, el lugar es Castelli y Marcial Candiotti, esto es Barrio Alverde, un hecho de inseguridad, hemos cubierto varios en esta zona, y algo que lamentablemente por ahora no tuvo solución. Así que, perdón, a ver si interpreté bien, ¿era un departamento, o sea, un edificio? Es un pasillo, son particulares. Claro, el delincuente pudo acceder fácilmente a la puerta de ese complejo, digamos. Correcto. Y ahí sí, lo que forzó es el departamento puntual de ella. Puntual, exactamente. Lo que vieron los vecinos es una persona joven, Cata, que no llamaba la atención en su manera de decir o de andar, parecía una persona familiar de alguno de los vecinos, pero sí desconocido para todos. Esto se fue dando en un horario de entre las 12 y las 18 horas, es allí donde esa persona ingresó a la vivienda y allí retira estos objetos personales, computadoras, anillos, dinero en efectivo, eso es una ventana. Marcial Candiotti y... Castelli. Castelli. ¿Y esto pasó, decías? El día de miércoles. ¿Cómo? Por la tarde. Miércoles por la tarde. Miércoles por la tarde. Ah, y gravísimo, gravísimo. Lucas, bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Por favor, abrazo grande. Yeri. De la mañana, 47 minutos.